Necesario es para los empebranos el cambio de la tarjeta de identidad, pues están de acuerdo con la emisión de un nuevo documento, siempre y cuando esto garantice mayor transparencia en los procesos. Si la ponen para que no haya algún tipo de fraude, sería bueno. Pues si este va a ayudar a un beneficio igual para el pueblo, en el cual no va a haber ningún tipo de fraude, para mí me parece bastante bien. Yo pienso que haya acertado porque la que tenemos ya está obsoleta, de hecho cuando yo la jaque tenía solo 18 años, ahora doblo la edad, y no me parezco en nada a la fotografía como cuando lo hice hace 18 años, entonces cualquiera ahora puede utilizar el documento de otra persona y como no se reconoce, entonces da lugar a muchas cuestiones, ya sean criminales o de cualquier otro tipo de índole. Mientras en el Congreso Nacional se deciden si cambian o no el documento, en el Registro Nacional de las Personas en San Pedro Sula, se continúa con la emisión de cédulas con el formato actual. Bueno, sí, nosotros seguimos haciendo trámites de reposiciones de tarjeta de identidad y trámites de primera vez a los ciudadanos pues que ya están en la edad de 18 años, con el formato que hasta la fecha se ha venido trabajando. Seguimos pues, se siguen emitiendo en Tegucigalpa las tarjetas de identidad, puesto que nosotros solamente hacemos los trámites aquí en San Pedro Sula y en Tegucigalpa pues es que emiten este documento. ¿No se ha recibido notificación alguna de algún cambio? No, hasta la fecha no hemos recibido ninguna notificación ya oficial de Tegucigalpa donde nos diga que vamos a iniciar con el proyecto de la nueva tarjeta de identidad. Sí se ha escuchado pues mucho de que en años anteriores la institución ha estado pues haciendo la gestión para que les sea aprobado el presupuesto que más o menos es de unos 800 millones para hacer el cambio a todos los ciudadanos pues que ya tienen una tarjeta de identidad y a los que ya están en edad para solicitarla. Pero hasta la fecha pues no tenemos ninguna comunicación oficial. Si la institución ha hecho pues cambios encaminados a este proyecto que es la modernización y la tecnificación de algunos registros a nivel nacional pues para que cuando ya estemos en esa etapa estemos preparados para el cambio. Para Noticias les informó Antonio Manegas.